Mezcalo, orujo y caña Un mezcal para tus panas, orujo pa' mañana Mientras cerca la patria se toma agua y caña Todos reunidos en la vieja esquina Y hacen Guarampuato, Barcelona, huentes Todo reunido, vente pa' ver Que esta buena vieja guarda se prela prende otra vez Todo reunido, vente pa' ver Que la buena vieja guarda se prela siente otra vez Solo en la sirena de la calle más serena Te estalla la luz y reflejando lo que queda Sales del camello a vivirlo, te me mueras Aunque a la pari empiezas, con esta vuelta te vuelas Traigo himnos de aliento pa'l último hombriento Traigo vodka hirviendo en las venas de mi cuerpo Nos vamos a darle fuerte al viento presente se siente Que el camino es uno, que el camino es uno Que el camino es uno, es de ver mi gente alegre Vamos pa' la andena, vamos pa' la andena Donde vimos nuestros velos veces y el amanecer Vamos pa' la andena, vamos pa' la andena Esta noche huele a calle de la que te vio crecer Vamos pa' la andena, vamos pa' la andena Donde vimos nuestros velos veces y el amanecer Vamos pa' la andena, vamos pa' la andena Esta noche huele a calle de la que te vio crecer De la que te vio crecer A ti, a ti papá, de la que te vio crecer, de la que te vio crecer De la que te vio crecer Un, dos, tres, un, dos, tres, ¡pam! Este andén no se parece a Belén, en vez de ovejitas mil ratas se ven Unas de colores, otras de un café, unas de conversa, no te piden, ¡chirrein! Mi copa arriba para brindar por esta vida, mi copa abajo por los políticos, carajo Mi copa a un lado, chirza al pana y al hermano, ¡y mi copa al frente! ¡Cufrindo siempre por mi gente! Un traigo himno, caliento pa'l último hambriento Un traigo vodka hirviendo en las venas de mi cuerpo Vamos a darle fuerte, ardiente, presente, asciende, ¡eh! Que el camino es uno, que el camino es uno, que el camino es uno, ¡eh! ¡Vamos pa'l andén, vamos pa'l andén! No debimos mi tropele de estos y al amanecer Vamos pa'l andén, vamos pa'l andén Esta noche huele a calle de la que te vio crecer De la que te vio crecer, de la que te vio crecer ¡Eh, eh! Gracias por ver el video.